Gracias, señor Basil, que tuvimos el honor de darle su bañadita. Qué bueno, qué bueno, don Ángel, que estés siempre bien, galán, limpito, estás con ganas de, hasta de bailar, hasta de bailar, porque don Ángel no baila, don Ángel no baila, así es que, pero hoy sí vino el baile, hay que estar invitado, así es que esta tarde están invitados, son los invitados, los invitados especiales a este baile, eso, y ahora que aprovechen las chicas, que los abracen, porque hoy huelen rico, huelen rico, huelen rico, huelen rico estos hipotes, ajá, sí, vamos a ir, vale, vale, ya, no, si es que hoy, ya, tranquilo, así es que a bailar, vámonos a bailar, agarre una baileadora, hoy no se le van a correr, hoy no se le van a correr, agarren dos, ahí están, apartaditas están para ellos, están para ellos,